Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso Mundo Google y en el día de hoy nos vamos a centrar en hojas de cálculo en Google Sheets, pero en la creación de gráficos. Para ello vamos a ir a una hoja que ya tengo hecha. Aquí vemos que tengo 5 alumnos y 5 tareas. Ya vimos en el tutorial anterior cómo generar el promedio de estos alumnos, es decir, sacar la media de todas las notas de estos alumnos, que lo vamos a volver a hacer. Para ello, en la columna G vamos a poner media, vamos a seleccionar todas las notas de todas las tareas del alumno 1 y vamos a ir a promedio. Hacemos intro y como vemos, Google Sheets ha incorporado una nueva función que es autocompletar sugerido, para lo cual podemos decirle que nos rellene todas las celdas hacia abajo o lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, si le doy aquí, ya nos rellena todas las celdas hasta la fila 6 o vamos a deshacer. Si le digo autocompletar promedio, si le digo que no, rechazamos la sugerencia y lo hacemos manualmente, pinchando en la celda y arrastrando desde el cuadradito azul de la parte inferior derecha de la celda hacia abajo. Lo arrastramos y se copia la fórmula al resto de celdas. Voy a darle un color de formato, por ejemplo, a media, vamos a decir, este así, y al resto de notas medias, vamos a dar este color, por ejemplo. También le voy a decir que nos marque las líneas de las celdas, todos los bordes, y ahora vamos a crear una gráfica. A nosotros no nos interesa que en la gráfica aparezcan todos estos datos, los datos de la tarea 1, de la tarea 2, de la tarea 3, 4, 5. Lo que nos interesa es que nos aparezcan los alumnos y la media de cada alumno, para ver qué alumnos, en este caso, tienen mejor nota, pero visto desde una gráfica. Para ello tendremos que seleccionar esta columna, esta celda de esta columna, desde la A1 hasta la A6, y aparte tendremos que seleccionar de la columna G, desde la G1 a la G6. Claro, si pincho aquí, se nos quitan las de aquí, las de la columna A. Para ello tenemos que tener el botón de control presionado en el ordenador. Presiono control, selecciono estas celdas, después, sin soltar el botón, selecciono estas celdas, y ahora le damos a insertar. Le damos a gráfico. Ya vemos cómo se nos ha creado nuestro gráfico, donde aparecen alumnos 1, 2, 3, hasta el 5, y las notas, 0, 2, 4, 6, 8. Pero ahora queremos editar este gráfico para que sea más claro. En primer lugar, pues aquí podemos cambiar el tipo de gráfico. El que más nos interesa ahora mismo sería este gráfico de barras, pero podríamos hacerlo circular para otro tipo de datos, etc. Vamos a dejarlo en un gráfico de barras, o también llamado gráfico combinado, pero vamos, es un gráfico de barras, y vamos a investigar un poquito sobre las opciones que tenemos. Bueno, pues podemos cambiar filas por columnas, en este caso no nos interesa. Vamos a usar la fila 8 como encabezados. Tampoco nos interesa ahora mismo. O usar la columna A como etiquetas. Esto es cuestión de ir probando cada una de las funciones. Pasamos a personalizar. En estilo de gráfico, pues podemos coger el color del fondo, definirle que sea de este color, o bueno, es como es azul, le vamos a cambiar el color. Vamos a poner este. La fuente de la letra, la podemos cambiar a cualquiera de las que queramos. Tenemos el color del borde del gráfico y otras opciones como suavizar, maximizar, trazar, valores nulos, etc. Títulos de gráfico y ejes. Si vamos a los títulos, pues le podemos poner un título al gráfico, media, le vamos a decir notas medias, notas medias, y siempre, como vemos, se nos añade un título del gráfico. Podemos cambiar la fuente del título, el tamaño, ponerlo en negrita, en cursiva, etc. La serie, lo mismo. Color de relleno, se lo podemos cambiar. Podremos ir editando todas las partes del gráfico. Opacidad, color de la línea, tipo de línea, etc. Y un dato bastante importante, por ejemplo, es la etiqueta de datos. Si yo la marco, vemos como en cada una de las columnas se nos pone la etiqueta de los datos de esa columna, de este alumno en concreto. Podríamos, subo por arriba, podríamos seguir editando cosas. El valor a la posición automática, esto lo dejamos tal como está. Y seguimos bajando. La línea de tendencia, en este caso no es significativa ponerla, la quitamos. La leyenda, pues la dejamos automática. El eje horizontal también, que podríamos modificarlo. El eje vertical también, lo podríamos modificar. Y, por último, la escala y cuadrícula. Aquí nos dice que el recuento puede ser automático o incremento. Esto significa que estas notas, que aparecen de dos puntos en dos puntos, yo las puedo poner de uno en uno. Si le digo que sea incremento y que el valor sea de 1, al pinchar fuera vemos que ahora las notas es 1, 2, 3, 4, vale, ya nos van de dos en dos. Para editar el gráfico o bien pincho en él y hago doble clic o en los tres puntitos pone editar gráfico. Y otra de las opciones serían líneas de cuadrículas secundarias, vemos que aparecen otras líneas más. También marcar graduación principales o marcar graduaciones secundarias. Serían distintas formas de ir editando nuestro gráfico. Cierro el editor de gráficos, pincho en el gráfico y vemos que en los tres puntitos podemos eliminar el gráfico, descargarlo como una imagen o como un documento en PDF, publicar el gráfico, copiar el gráfico, mover a la propia hoja o crear un texto alternativo. Si le voy a publicar el gráfico, pues podríamos coger el enlace o insertarlo, al darle a publicar nos saldrá el código para insertarlo en una página web. Por último vamos a recordar cómo compartir nuestra hoja de cálculo y nuestro gráfico. Para ello le damos al botón compartir y nos sale compartir mundo Google, que es como se llama nuestro gráfico, personas con acceso, ahora mismo solamente estoy yo, que soy el propietario, y en acceso general tenemos el restringido para la región de Murcia, en este caso para los usuarios de Murcia Educa, o cualquier persona con enlace. Lo pongo aquí y le podemos dar los permisos de lector, comentador o editor. Por último le damos a copiar enlace y si yo abro una página y le vamos a decir al explorador que sea una ventana de incógnito, es como si no hubiera nadie registrado, y añado la URL que he copiado. Como todo el mundo tiene acceso a la hoja de cálculo y al gráfico, vemos que nos aparece nuestra tabla con nuestros alumnos, las tareas, la nota media que tienen y el gráfico. Y con esto terminamos la creación de hojas de cálculo en Google y su configuración más básica. Un saludo, nos vemos en el próximo videotutorial. Un saludo, nos vemos en el próximo video.